Bueno, este es el transformador que está en desuso ahora y que tenía esa línea de red, que va para allá al fondo, que está inhabilitada. Así estaban los vecinos, con una conexión que le hicieron desde la municipalidad, pero bueno, se nota que no era la conexión definitiva. Bueno, ahora están con un generador que está allá al fondo, que se ve una máquina, un camión de Edeza, están conectando la nueva red, que va por aquí, va para aquel lado, cruza el barrio y bueno, ya están los postes conectados y falta que habiliten. Ya pasó más de dos semanas que le dijeron que iban a bajar la luz a toda la gente de este franja de barrio El Canal, son 35 familias y están esperando que es urgente les vengan a poner la luz. Faltan poner el aparato medidor en cada uno de los postes de luz habilitados, que ya los vecinos ya pusieron y a partir de ahí van a empezar a hacer las conexiones. Falta también un poste que tienen que cambiar la gente de Edeza y a partir de ahí ya largarían la luz. Así estaban los vecinos, con ese, no sé si se puede apreciar, con esa conexión precaria.